Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, doctora. Buenos días. Comisario, muy buenos días. El total acumulado de casos con el cierre de ayer por la tarde, estamos hoy en 152.446, lo que representa un total de 5.756 casos nuevos. Al igual que les comentaba ayer, en base a los datos de los últimos días, continuamos con una tendencia descendente y el incremento diario es hoy también de un 4%. El número total de fallecidos en el día de hoy acumulados son 15.238 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 683.